Hola, muy buenas a todos. Estamos por aquí en una nueva partida en Modern Warfare 3 en la beta, segunda semana. Primera partida que hago de esta semana. Vamos a probar el nuevo modo de juego de The Wayo. Modo de juego que enseñaron en los trailers que era 3 vs 3 vs 3. Tres equipos de tres jugadores. Es un modo de juego por rondas, gana el equipo que sobreviva o el que tome la bandera cuando se esté a punto de acabar el tiempo. Muy parecido a lo que serían los modos de juego como... Creo que el que más se parece, es muy evidente la comparación, es en Warzone. Cuando tienes lo del Gulag, que te enfrentas a un enemigo y si no lo matas al final del tiempo tienes la bandera en medio. Que si la coges también ganas. Creo que también había algún modo parecido en Modern Warfare 2, que era 2 vs 2. Igual. Pero en este caso lo han hecho de tres equipos. La verdad que parecía bastante entretenido en los trailers, así que vamos a probar a ver qué tal. Vamos con el mapa de Skydraw. Los respawns más lógicos es que sean ahí enfrente y el otro equipo a la derecha. Bueno, de hecho los vemos en rojo. Pues mira, antes de empezar la ronda te salen en rojo. Vamos con... Lo iba a decir con este compañero, pero si se va a tumbar ahí, paso de él. Llevamos la delantera. Va, se va para arriba. Compañero aguantado, se ha cargado a alguien. Me están dando. Vale. Estaba buscando a mi compañero y me he puesto ahí en medio. Pero... ¿Quién ha diseñado... El agujero ese? ¿Estaba en el mapa original? El agujero que está ahí en el... ¿Alez queda en el suelo? Bueno, hemos muerto ya todos. La conexión sigue yendo bastante mal esta semana por lo que veo, porque ves como los enemigos disparan claramente al enemigo y no le dan. Pero bueno, a mi con el subfusil me va bastante bien. Cuando me va peor es cuando cojo fusil de asalto e intento disparar un poco de lejos. Que ahí se nota... Que ahí se nota de lejos que no das las balas bien. Bueno, respawn enemigo ahí. Y el de nosotros de antes. Parece que el respawn es todo el rato el mismo. No escucho a ningún enemigo. No parece que he escuchado a alguien detrás. Queda uno que está por aquí. No lo puedo creer. ¿Dónde estaba, tío? Ahí detrás. Bueno, pues nada, oye. Parecía que se movía, pero no, no. Estaba dando vueltas de derecha a izquierda en la... En el contenedor. Y nos han ganado. Bueno, no hace falta que recuerde que la gente en una beta en la que no importan las estadísticas... Empieza la ronda y campean a muerte para que se maten los demás y después de ellos terminar la ronda. Qué bonito. Al final se ha movido bastante, pero es evidente que estaba ahí todo el rato. O sea, eran de ese respawn, se han metido ahí. En la esquina. Bueno, pues muy bien. Me ha metido flash a uno. No lo he visto, la verdad, con la flash. Y ahí se queda tumbadito. ¿Le he dado con la flash? Le he dado con la flash y... Por eso se ha dado cuenta que yo venía. Pues nada, oye. Ya estoy campeando aquí en la esquina. No, no, no. Se mueve, qué milagro. Pero esto algunos me dirán que es jugar táctico. Claro que sí. Claro que sí. Jugar táctico. Lo normal. Qué partida, ¿no? Ahora os voy a decir la verdad. En verdad había grabado una partida antes de esta. Bueno, una partida y media. Ahora se puede coger la bandera. Espera, ahí están matándose por la bandera. Uno contra uno, saben dónde está. Ha tomado la bandera. No era el equipo de los Rangers. Si hubiesen ganado esta ronda, ganaban la partida. Van por lo que veo muchos con el equipo este del... Nunca me acuerdo el nombre. De la droga esta que te esnifas. Literalmente. Vaya, Youtube me va a... A censurar el vídeo. Pero es que literalmente es eso. Joder, de verdad, tío. Ahí está detrás aún. Cuando empiezo a correr... Madre mía, tío. Qué asco de partida, eh. Desde luego. Qué asco de partida. O sea, es que me enganchan todos los camperos. Que no son pocos, precisamente. Se escuchan pasos arriba. Queda este de mi equipo. Son uno de cada equipo los que quedan. Uno contra uno, contra uno. Ya me diréis qué os parece este modo de juego. La verdad que me mola. Me gustaría... Madre mía, qué malo es este. Campeado. Campeando, tumbado. Y falla todas las balas. Pero lo dicho. ¿Qué os parece? Que la gente campee en la beta en la que no importan las estadísticas. Ni nada. Ya que campeen en el juego final. Me fastidia. Pero voy a subir esta partida igualmente a pesar del resultado. Para que me digáis qué opináis de esto. En los comentarios. Y vamos a hacer otra más. A ver qué tal. La siguiente. A ver si sale mejor. Os lo voy a dejar como siempre hago en la beta sin cortar el vídeo ni nada. Para que veáis los tiempos de carga. Favela. Que de momento me ha ido bastante bien en la beta. Favela no me gusta nada porque es el mapa donde más campea a la gente. Pero bueno. Skydraw ya hemos visto que también está lleno de camperos. Es que es muy fácil campear en estos mapas. A la gente le encantan los mapas de Modern Warfare 2 original. Sinceramente a mí Favela me parece lo peor. Y a la gente le encanta Favela. Es obvio que si les encanta es porque se meten a tumbarse en los tejados o en las ventanas. Y a tomar por saco. Que ya. Creo que subió una partida sobre eso. O hice una partida en directo. Sobre ello. Me suena bastante. Así que pues nada. Vamos con la segunda partida que sea en el mismo mapa. Son bastante rápidas estas partidas por lo que parece. De huello. Al ser solo el primero que gane tres rondas. Pero bueno. Vamos a ver. De huello. Vale. Vamos a ir con el fusil ahora. Uno de mis compañeros ya se ha puesto ahí arriba. Madre mía. Es en el respawn. Es que no se mueve ni un milímetro. No. Ah no. Es que eso directamente no está con el control. Creo que está en el suelo. Uno lo ha rematado. Que está por ahí creo. Diría que me ha visto. Solo quedas tú. Termina la misión. Uno contra tres. Es que está aquí delante. Ha rematado al enemigo que yo había tumbado del respawn. Diez segundos. Y se ha pirado. Vale. Lo he tumbado. Pero puede ir con un compañero a revivirlo. Bueno. Es que. O sea. Eran los de ese respawn. Se han quedado en ese lado del mapa. Mis compañeros mirándose en el otro lado. Que han muerto por. Meterse en el pasillo. A clavarse ahí. Venga hombre. Así es asqueroso jugar. O sea. Intentas mover y. Y te mata el primero que te encuentras. Parado en cualquier esquina. Pues vale. Fabuloso. Estoy recargando. Muy bien. Por la espalda. Que bueno es mi compañero. Si señor. Si señor. Yo estoy disparando y me viene corriendo como un loco. Venga. A meterse en medio. Ya hemos muerto todos los de mi equipo. Pero bueno. Al menos ha ganado el equipo. Que parece que se mueve bastante. Este de los Spursnath. Creo que ha sido. Pero eso. Iba a decir. Ya subí un short hace. Hace unos días. En este mapa. Uno con la skin reactiva. Campeando en medio. Ahí arriba. Creo que era en. Punto caliente. O no me acuerdo el modo de juego. Campeando aquí en medio. Aquí. Tirado en el suelo. Y la de dislikes. Que tuvo ese vídeo. Que ya me imagino la gente que le metéis like a ese vídeo. Ya sabemos quiénes son. No solo yo. La bandera está del otro lado ahora. Creo que me vienen por detrás. Me he disparado muy lento. Tío. No le he dado las primeras balas. Era un uno contra uno. Creo. Si lo hubiese matado. Ganaba la ronda. Qué triste. Son una decisiva. Pueden ganar los Spursnath. Las primeras balas. No sé cómo le han entrado ninguna. Al enemigo. Es lo que digo. Que cuando disparas de lejos. No sé. Tío. Y mis compañeros pasan de mí. Tío. Es que. Es que así no se. Así no se puede jugar. Cada uno va por su lado. Ven disparos aquí. Y ellos se quedan campeando en el otro lado. Tío. Que se van a tomar por saco. O sea. Vaya compañeros. Ya han muerto todos. Es que de verdad. Va tío. Lo he dicho. Yo creo que va a ser la última partida. Que voy a subir de este juego. Al menos de la beta. Del juego final. Voy a subir como siempre. Lo del local. Pantalla dividida. Si me apetece alguna partida. Contra bots. Pero el online. Es una basura. Y lo he dicho. El juego puede ser bueno. Porque me parece un buen Call of Duty. Pero. Si la gente. Es semejante basura. Porque no tiene otro nombre. No sé dónde ha salido ese. A ver si ahora sale bien la repetición. No como antes que se ha cortado. Lo he dicho. Si la gente es semejante basura. Mírale. Él estaba campeando en la esquina detrás. Mírale dónde estaba. Hostia tú. Espectacular. Campeando en la esquina del pasillo de arriba. Lo he dicho. Muchísimas gracias por todo el apoyo. En los vídeos estos de Call of Duty. Pero yo paso del online. La gente que quiera jugar esta. Esta basura jugando de esta forma. Enhorabuena. Que se lo paso muy bien. Yo no pienso jugar como ellos. Porque obviamente la solución sería. Campear. O jugar. Táctico. Como dice la peña. Y yo paso de jugar táctico. Por mucho que sean mapas clásicos. Hay 50.000 esquinas. Y es una basura. Lo he dicho. Continuaremos con el. Con los vídeos de este juego. Cuando salga el juego. Finalmente. La campaña también la subiré. El 2 de octubre. Y el juego el. Digo el 2 de noviembre. Y el juego el 10 de noviembre. Así que nada. Nos vemos en próximos vídeos. Y directos todos los días. Por cierto. En el canal de Variedad. Que ahí sí que nos lo pasamos bien. Con el contenido. Sobre todo de juegos. De campañas. E historias de un jugador. Básicamente. De todas las consolas. Y de toda variedad. Hacemos. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. Y de todas las consolas. 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 Y de todas las consolas.